Pero, ¿qué pasa si no formaste un ciclo? La empresa no se lo queda. No dice, no lo formaste, ya es mío. No, la empresa no compra jets, no compra equipos, no compra nada con tu dinero. Ese dinero sigue siendo tuyo, pero se te paga en la próxima semana. Claro, equipo en acción paga semanalmente. Entonces, tú ganas dinero cuando tú invitas y tú haces tu equipo. Ganas dinero cuando tus invitados invitan y forman su equipo. Pero también ganas dinero porque tus invitados ganan dinero, ¿sí? Tal como lo viste. Si tu invitado gana dinero, tú ganas también. Tú te inscribiste e invitaste a seis personas. De esas seis personas, en el ejemplo, una se puso en acción e invitó a sus seis personas. Tú le enseñaste o lo apoyaste para que pudiera ganar. Y aquí, en equipo en acción, te premiamos por eso. Hasta aquí, tu invitado ha ganado 120 puntos por sus ciclos de él. Y a ti te toca el 10%, que son 12 puntos. Volvemos a lo mismo. No es, hay 12 puntos, bien poquito. No. Te voy a hacer una proyección un poco más amplia de este tema. Tú invitaste por lo menos a seis personas. Si cada uno de esos, por lo menos, está ganando 120 puntos, el 10% de esos son 72 puntos. Esos son para ti. Sin quitarle nada a tus invitados. Tus invitados vieron que estás ganando dinero y que te estás sintiendo bien. Hacen lo mismo. Sus generaciones de ellos se ponen en acción. Y entonces, cada uno tiene a sus seis. Cada uno cobra 120. Y de esa segunda generación, a ti, también te dan el 10%. Y ya tienes 432 puntos. Únicamente porque invitaste a seis personas y esas seis personas supieron hacer lo mismo que tú. Es apenas tu segunda generación. Pero ahora, los invitados, de esos invitados, supieron hacer exactamente lo mismo. Porque ya aprendieron y ya están ganando 120 puntos. Y de esa tercera generación, vas a cobrar por el 10% 2,592 pesos. ¿Cómo te caerían 2,592 pesos? Por tu tercera generación apenas. Equipo en acción te paga hasta 7 generaciones. Esa tercera generación se puso en acción. Invitó a sus seis. Tienes una cuarta generación. Tienes 1,296 personas. Cada una cobrando 120. El 10% en puntos, ¿cuántos son? Son 15,552 puntos. Que eso se te estaría pagando a ti. Sin quitarles nada a ellos. Todos están en acción, con mucha energía. ¿Y qué crees? Esos invitan igual a sus seis. Tienes una quinta generación, con 7,776 personas. Y por el 10% en puntos, tienes 93,312 puntos. ¿Sigues pensando que es muy poquito? Ahora mira. Esa igual se puso en acción, esta generación. Y ahora hay 46,656 personas de tu sexta generación. Que de los 10% en puntos, tienes 559,872. Digo, para unos chicles ya te ha de alcanzar. Pero es esa sexta generación, se puso en acción, invitó. Cada uno cobra sus 120. Tienes una séptima generación activa. Cada una cobrando sus 120 puntos. ¿Y sabes cuánto es el 10%? Únicamente son 3,359,232 puntos. ¿Con eso qué te alcanza? ¿Cuánto podría ser si tú andurías cobrando eso? Dirías ya que no fuera la semana, que fuera el año, pero que los cobrara, ¿no? Tal vez parezca imposible, pero es muy posible. Está dentro de nuestras capacidades. Sí se puede. Oye, por sentirte bien, tomándote dos productos únicamente, sin vender nada. Y por enseñar a tu gente a que también se sienta bien y a que gane dinero. ¿Estaría mal que ganaras todo eso? Yo sé que puedes. Y yo sé que lo podrías hacer. Únicamente tienes que ingresar al equipo. Tienes que trabajar. Personas, con un año que le dedican a esta empresa, están acumulando lo que otras te tardan 10 años, 30 años, 40 años. Yo sé que puedes. Inténtalo. No pierdes nada. De acuerdo. Sí pierdes algo. Lo peor que puedes perder son kilos, estrés, preocupaciones. Lo peor que te puede pasar es que no sepas cómo gastar tu dinero. Lo que puedes ganar es salud, bienestar, una libertad financiera real. Puedes ser feliz. Es lo mejor que te podría pasar. Que seas feliz. Que le dediques más tiempo a tu familia. Si no, que consigas una. Tendrás los ingresos suficientes para mantenerla. ¿Cómo iniciar? Inscríbete. Inicia en el equipo. Vale la pena. Tómate tu producto diario, ve los beneficios y ganarás salud. Comparte de esta oportunidad con todo el que conozcas y comenzarás a ganar por patrocinio. Enseñale a tu gente a ganar y comenzarás a ganar por ciclos. Y cuando tu gente enseñe a ganar a su gente, comenzarás con los rangos. ¿Cuáles son los rangos? Cuando tienes 30 personas de un lado y 30 personas del otro, cobras tu primera generación. El primer 10% te nombran director de ciudad y se te da un bono de arranque rápido de 3.000 puntos. Y después, cuando crezcas y tengas 100 personas de un lado y 100 personas del otro lado, vas a tener un retiro de hasta 10.000 puntos. Vas a ser director estatal. Cuando sea eso, lo que cobres por los ciclos ya va a ser demasiado. Más aparte lo del 10%. A lo mejor ya se te compraste tu buena auto. Pero tal vez digas, no, autos no, tengo muchas deudas, quiero primero pagarlas y luego me compro mi auto. Pero ¿qué crees? Cuando tienes 300 personas de un lado y 300 personas del otro lado, te conviertes en director regional. Y Equipo en Acción te regala un auto. No es un auto prestado, como en otras empresas, donde el auto está a nombre de la empresa. Aquí no, el auto está a tu nombre, es tuyo. Puedes hacerle lo que quieras.